Pobre Fafnir, hay una línea muy delgada entre ambición y codicia ¿Qué? Descap, minerales con unas impurezas determinadas que son claves para desbloquear un sinfín de cualidades únicas Los desechos de uno son el medio artístico del otro Ah, bien. Bueno, nosotros vamos en busca de una pedazo de reclusa del cincel de gigante ¿El cincel enorme que está bajo el hielo? Pues buena suerte con ello No hay recursos Oh, mira, sí puedo mejorar esta ¿Por qué tan temprano? Pues porque ayer sí les fallé, señores Les fallé por lo de la pinche Puedo mejorar esta Es un día gris para tus enemigos Uy, acá le subimos al 4, güey Talismán, güey No, pues es este, güey, lo vamos a mejorar Ahí está, señores, ahora sí vamos a darle duro y tupido Salúdame aquí viéndote mientras cago, dice Brandiño No tiene que salir corriendo por mí Oye, carnal No te espanto la caca Bueno, este plan que tienes Adivinas cuál es Conociéndote, quedarnos aquí sin hacer nada no es Correcto Pero, ¿cómo avanzamos? Ok, mi pregunta es, ¿cuál es el código? ¡Droma! ¿Hay algún código que vamos a perderse? A ver, señores Ya lograron salir del almacén de Facu... Ah, ya vi, ya vi, ya vi, perdón, 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 perdón Saludos a toda la banda, si viene... Si viene algún suscriptor o algo, por favor, avísenme Para que... No la riegue Vamos a avanzar, a ver, señores, ustedes que ya vieron el stream con su... Con su... Streamer favorito ¿Qué tanto llevo avanzado? Te escucho muy bajo de tu voz No, está todo bien, perdón, todo bien Lo mismo, ¿eh? Sí Lo mismo de ayer, lo mismo de hoy No Seguiré pensando Aún no te ponen el clima, ¿no, carnal? Seguimos esperando eso, a ver qué pedo ¿No llevas ni la mitad, neta? Ay, goto, puta No! No mames, qué pedo Ya se puede ver que le vamos a hacer daño ¡Levántate, niño Mecho! Ok, entonces ¿Cómo chingablo? ¿Cómo chingablo? A la verga Ok, creo que voy a tener que activar El pinche poder de Hasta yo lo sentí, hermano Mame, güey Ay, hijo de perra Hijo de perra, güey Espérate ¿Quién me está disparando? Estos hijos de su perra, madre La mera chompa, pendejo Güey, ¿por qué me das la pinche cola, güey? Ay, ay, ay Tranquilo, mijo, tranquilo Saludos al Chuy que nos está viendo, ¿cómo está? Saludos a todo mundo Ok, y creo que tenemos que levantar ahí, pero ¿Qué pedo? ¿No se puede? O le tengo que pegar otro machetazo Ah, chingado El escudo de llavero ¿Cómo chingado con el escudo, güey? Ok, no puedo subir aquí Entonces tengo que levantar aquí Mimil ¿Ya conocías este lugar? Sí, una vez vine en misión diplomática La idea era negociar la paz entre Asgard y Vanaheim Sí, sí, sí Antes de cruzar quería ver si podías subir así nada más Lo que no sabía era que Thor ya andaba asesinando gigantes por ese entonces ¡No, pendejo! ¿A dónde vas, hijo de tu puta madre? Eso es lo peor No tomar un bando en tal locura Pero a la paranoia de Odín solo le gana la sed de sangre de Thor Dificultad en la que juegas, normal Normal, Nati, normal Creo que aquí me subo A la verga, espérate Creo que está mal Mal puesta esta mamada Bueno Ahí no se puede Ah, ok Ya vi cómo es esta cosa Empujo más hacia adelante esta mamada ¿Qué onda, Seth Vidal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido Todo torombolo el tuntún, señores Voy a comer unos taquitos de tripona A la verga, ¿qué es eso? ¿Qué es tripona, carnal? De tripona A verga, vamos a ver el menú Nah, no me importa ¿Cómo putas bajo hacia allá? Será que tengo que... Oh, ya vi No mames, que no llega No, pues creo que es más hacia adelante ¿Qué pedo, Ryzen? ¿Cómo estás? Bienvenidos sean todos Señores, gracias por estar apoyando Gracias, gracias A ver, tengo que ver bien por todos lados Porque si no luego se me pasan cosas, güey Y la gente me dice No mames, pinche pendejo Eres un pinche obeso No sabes Tu gordura no te deja ver Y la ver Por aquí ¿Qué onda, tuntún? Oigan, chas Ya vieron el trailer oficial de Ben No mames Está pasadísimo de verga, güey Yo que no... Hola, The Shinkmaker ¿Cómo estás? Tu pinche obesidad no te deja ver Sí, güey, así me dice la gente Dices tú ¿Qué pedo, güey? ¿Qué tiene que ver que estoy yo gordo Con que no puedo yo ver? ¡Roma! Otro cristal Solo da la orden ¿Qué? ¿Dónde está el otro cristal? ¿Qué? 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 Algo está haciendo mal aquí, güey A mí no me saludo ¿Qué onda, Katakuri? ¿Cómo estás? ¿Cómo no te voy a saludar, güey? Eres mi pinche... ¿Cómo se puede decir? Mi pinche superior number one, güey Que no te saludes No mames Creo que me tengo que columpiar en él, ¿verdad? ¡Oh, obtuvimos la mayor parte! Vamos a ver Deadpool 2 en mayo, güey Claro que sí Déjate venir, déjate venir O voy Cualquiera de los dos Vaya Vaya Este plan es todo Menos discreto Ahora hay que soltar la otra correa ¿Sí? Oye, con putas Vamos a dispararle Aquella putada ¿Me tengo que regresar? ¿O qué pedo? ¿Qué onda, Sparky? ¿Cómo estás? ¿Por qué subimos y lo que necesitamos está allá abajo? Piensa Pues, la punta del cincel está bajo muchas capas de hielo, así que no podremos derretirlas Correcto Y no había ningún cristal de fragmentación cerca para dispararle, así que eso queda descartado Correcto Solo quedaría destrozar el hielo, pero necesitaríamos algo ridículamente pesado para... Ah, ya lo entiendo Bien Sube, Tuntún Aguanta, aguanta Que quería ver cómo se... Güey, como ando en Boxer Se me pega mi chingadera aquí, güey Mi pinche pedorrón Aguántame, aguántame Ah Ya recuperamos aquí cositas, güey El chibó lo entiende, pero Tuntún no Babushka, suka, previét Saludos, soy... Su no, suscriptor, juega Puk Ahorita no voy a jugar Puk, carnal Uy, por favor, que no me... Oh, 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 oh A la verga ¿Cómo apuntaremos para que el martillo caiga cerca de la punta del cincel? ¿Qué te importa? No es posible Lo sacamos Y lo lanzamos ¿Qué onda plata? Se pegaron los huevos a la silla No, no pasa Si tienes una mejor idea Dímela A ver, si no se me olvidó nada aquí, güey ¿Ya compraste el iPad al niño, Tuntún? No, no le compraron ni verga De aquí a las cinco y media, seis más tardarse ¿Y ahora? Espera Órale pinche cratos Ya le puche círculo Ahí va Este plan seguramente acaba mal Si no es un beso ¡Suelto! Cayó cerca Pero no funcionó Me encuentro como llegar a la cabeza del martillo Cabeza del martillo Pues es la única puta entrada Así es que vamos a ver ¿Por qué eres tan sexy? Porque mi mamá me hizo con amor Uy, uy, uy Creo que aquí va a haber pedo A la verga 22 Ok Entonces vamos a equipar Ya somos nivel 4, güey ¡A huevos, ya huevos! Me vale verga Me voy de tragar Pinche vieja La verga Me rompe la pinche madre Saludos desde Veracruz Saludos Ay, no El piso colapsó Hay un cuenco de arena ¿Pero cómo llegamos? Ay, no mames, güey No podemos No mames No mames A ver, pinche niño Mira aquí Aquí se me va Güey Estoy seguro que esta madre Son pinches Un rompecabezas O un pinche Concierme eso Me acertijo, güey ¿Cuánto quieren apostar? ¿Qué dice? Cuando el tiempo se desordena El camino adelante es regresivo ¿Regresivo? Va a la inversa Esos símbolos Son las estaciones Va a la inversa Sí, pero están desordenadas ¿No debería ser invierno, primavera, verano, otoño? ¿Por qué invierno primero? Así le sé una canción que cantaba madre Ah, yo me la sé ¡Invierno! Silencio, cabeza Tampoco le gusta la música Entiendo Entonces yo sé la inversa El invierno va activo Escríbete Escríbete Aún nada Niño ¿No? ¿Cómo era el orden en la canción? Invierno, primavera, verano, otoño Eso ¿Qué va a dar, muchachos? ¿Qué? ¿Qué? El acertijo La respuesta es a la inversa Entonces, esa sí Pero el invierno va acá, güey Ah, hijo de su puta madre A ver, pinche invierno No, ponte la verga Aquí va el puto sol, güey Aquí va la otra mamada, güey Así, güey Dime que así es Niño El acertijo El invierno al final Eso es, hermano Invierno, primavera, verano, otoño Estabas bien Solo cambia la primavera, güey No seas mamón Ya está Así, no, no, no ¿Qué pedo se glitchó esa madre? Otoño, verano, primavera, invierno, güey Me imagino Es el invierno Así, güey Escríbete Ateos Esa palabra Fola Significa resistir Prueba Toma Pinchizo jefe, güey No les digo, güey Muy bien, muchacho Carnalito, yo ahorita me voy como a las 6 de la tarde me voy Tú, mientras voy a comer, haz lo que tienes que hacer, poquito Nieve, flor, sol y hoja verde Escríbela otra vez Por favor, que no me salga nadie Por favor Cabeza ¿Cómo es posible? Yo diría que es magia temporal En la noche sí, se voy a extremar Solían jugar los dioses panel La capacidad de congelar el tiempo De hecho, al propio Nior Le encantaba ¿Cómo te va a gustar el castellano, güey? No mames ¿Por qué era el dios español? No mames Hostia, macho Pues, resulta que detener el tiempo Impide que el sol y la luna avance por el cielo Solamente que sea su español, güey, pero ¿Eh? Bueno Curiosamente, no detiene a los lobos que los persiguen Que siempre buscan clavarles los dientes Así pues, decidieron que era mejor dejarme jugar con el No llegó el hueco ¡Toma esto, güey! ¡Ah, genial! ¡Mamela! 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 ¡Lena, aquí tenemos el lema! ¡Están medio vacías! ¡Mamela! 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 ¡Ha escribido, tal vez, antes de que colapse el piso! ¡Órale, pinche escuincles! ¡Escríbale, hijo de la verga! ¡Este güey va empezando! ¡Mi armadura trae! ¡Wey, llevo como ya 10 horas jugando fuego, güey! ¡Eso! ¡Otra vez nos detuvimos! ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡La energía que no se eleva! ¡Esto se le vacía! ¡Todo listo! ¡Todo va bien! ¡Órale pinches puente! ¡Sigue leyendo la pinche magia! ¡Totunesca! ¡La verga! ¡Aska! ¡Labra! ¡Cadabra! ¡Toté con la cola! ¡Toté con la tía! ¡Toté con la rana! ¡No hombre! ¡Me voy con Lyric! ¡Pues a chingar a su madre carnal! ¡Mira no vuelvas! ¡Que te vaya bien! ¡Me lo saludas al Lyric también! ¡No otra vez! ¡Llegar a tu madre! ¡Ah, verdad! ¡Me saludas al Lyric de semana! ¡Saludos! ¡Fucking idiots! ¡Más atrás de ti hermanos! ¡Más atrás de ti hermanos! ¡No! ¡No estoy listo! ¡Un pulpo! ¡Miren! ¡Llegar a que no se eleva! ¡Oh! ¡Los lobitos! ¡Que pasaron de verga! ¡Nos ensayos! ¡Alguien más se quiere a ver a otro wey! ¡A otro streamer! ¡Nos interests más de ti! ¡No! ¡¡No! ¡Hm! ¡Hm! ¡Gena esa niña! ¡Hm! 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 ¡Gena esa niña! ¡Hm! 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 A ver, a ver. ¡A la verga! Bájale a la verga, tú nos escuches bien fuerte, carajo. Es la primer pe... ¿Qué pedo? ¿Por qué nos morimos? ¿Qué? ¿Por qué nos morimos, güey? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡El tiempo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Necesito más tiempo! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Miren! ¡Ya casi llegamos arriba! Sí, después de la vergüeza que me pegaron los cuingles. ¡No, no! ¡No! 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 Si no me dicen, pues ya seguiría valiendo verga. ¡Vaya! ¡Padre! ¡El cuerpo se cayó! ¡Volanzaremos! ¡No! ¡No seas mamón! ¡Que no me dio tiempo de brincar, güey! ¡Hijo de su puta madre! Llevamos diez muertes con esta, güey. Llevamos diez fucking muertes, güey. ¡No lo puedo creer, güey! ¡No lo puedo creer! ¡No! 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 Lo puedo creer, güey. ¡No! 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 ¡Vaya! ¡Padre! ¡El cuento se cayó! ¡Volanzaremos! ¡Bramas! ¡Drama! ¡No! 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 ¿Tú ahí sí puedo ir hacia acá abajo? No, tengo que ir hacia arriba Me saludas a Lyric Mira, ahí viene otro puto criticón Y está en fácil Te vale verga en lo que esté Te vale 3 kilos de verga Si está en dificultad Tu mamá se la come ¿Cuál es el puto pedo? ¿Te afecta en algo? No, tú no estés mamando la verga Chingar a su madre compa Es tan fácil Es tan fácil Te vale verga ¿Cuántas es tu perra madre? Vuelve a escribir para que veas Te llamas Milton ¿Qué puedo esperar con tu nombre? Milton Puto nombre se hace Che puñetas ¿Cómo hacemos para sacarlo? Empujando Confía en mí Se llama Milton el vato What the fuck ¿Listo? Debes empujar con todas tus fuerzas Sí señor ¿Qué onda Tasty Uwe? ¿Cómo estás? Pecador Andy Espino ¿Cómo bajamos? Saltando ¿En serio? Vamos No te asustes ¿Por qué lo haría? Te tengo Güey, que grato se está ganando con cuatro dedos Está chiflado No sabías Algún día voy a salvar a mi hijo Así Bien Debemos seguir Vamos a caer una tese La punta Hay que reconocerle que tiene talento para destruir cosas No lo olvides cabeza Me resultaría imposible Ábrete paso Dice Estas son las misiones principales ¿No señores? Órale pinche niño Uy mira un cofre Oye en serio que no puedo A la vela Oye eso es imposible Ni los güeyes que andan en el Everest Hacen esa mamada Pero bueno Kratos es una verga Creo que es el segundo cuernito Ah no es acero solo Extraño que den armas diferentes Como nosotros entrega Güey Anda abre el cofre Ya fui por el cofre Asaltan en tienda A la verga Estoy una verga Me pelan la verga Ok me imagino que tengo que subir Güey Porque bajar no puedo Verdad señor Que ratos Señores por favor No spoileen Por favor Saben lo que estoy Esos eran los que estaban con Valdur ¿Son los sobrinos? Si Magni y Modi ¿Qué onda mi marihua? ¿Cómo estás? Madre siempre decía Que los dioses Eysir Eran los peores Y que Thor Era el más malo de todos Supongo que también Es un padre terrible Ya no son Los niños No tienen excusa ¿Cindry estará bien? Ni siquiera podrán verlo Muchas gracias a Gas A Gas E666 O Gas E Por esa suscripción Bienvenido a Lobis Army Carnalito Muchas gracias Muchas gracias Gracias por estar apoyando Aquí en el tarón Y las espadas No sé güey También no me dan espadas Ah el gran comedor La envidia de todo Midgard Es curioso Recuerdo que había Un candelabro inmenso Le daba mucha vida al lugar Eso Ah si Para ti es inevitable Romper cosas ¿Verdad? ¡Troma! ¿Qué onda mi Robi Lobo? ¿Cómo estás mi Robi? Si la memoria no me falla El trono de Jarl Estaba del otro lado De esa pared de Jarl Ok pues Al parecer No puedo Mi pregunta es ¿Cómo putas voy a subir Aquí güey? Algo debo ver en el Jarl Ok No me digan No me digan Será que tengo que sacar Es que tengo que sacar a esos güeyes de ahí adentro Será que tengo que sacar a esos güeyes de ahí adentro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy listo! ¡Toma vergüenza! ¡Fáralle! Atroma por culo chaval Me pela la barra este, tu tranquilo chavalito No tengas miedo mijo No se que madres me dieron pero bueno Oh los jabalíes Así estoy bien con lo que tengo No hay nada Ah la verga... otro de ellos No jodas A la merga se vuelve, pega por aquí Pega tu pinche, vete Que mamando, vete, obro de tierra Órale, pego Tome, 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 tome Órale, pese a ti, vete Tómame, tómame Muéretelo, a ver Así me cagó la boca al labra, wey Creo que ya voy dominando este Cómo estamos atados, amiguitos Falta un pinche hoyo, wey Que onda mi pinche monster no sé, wey Oye, si se ve más cabro, wey Mucha atención, niño Vuelve Cuidado Cuidado Dentro de ti Amiguitos Uuuu Tranquilo, 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 tranquilo Estaba yo jugando con tu primo, tu hermano Que puta madre Cuidado Toma, a ver, toma, madre Toma, madre Hijo de tu puta madre Toma, a ver, toma, a ver Toma Hijo de la verga Hijo de la verga Órale, órale Toma, a ver No mames, wey Que onda pinche mama, como estas Que onda C, como estas Gracias a todos los que están aquí apoyando ¿Verdad? Ah, hijo de su pinche madre Señores Bien arremangados todos, compa Ok, aquí no se puede subir, wey No sé si tengo que tirar yo algo de hielito para allá Para que se abra un caminito, wey Vamos a ver No No La única manera donde puedo subir pero es por acá Vente niño, vente, vente, vente Que onda Wimbley, como estas, bienvenido Y tu, que padre, que padre Te quedaste esperando Es el amor de mi vida Shhh Hay algo adelante No mire si esta el puto enano de nuevo ¿Lo ves? Esta bien Era mejor desaparecer cuando los hijos idiotas de Thor aparecieron Sindri Mira esto Vaya Que gana Los viajeros Adios Juan Games Que asco Hola Loc Locplay Quien sabe cuantas bestias pequeñas Pero con una maravillosa armadura A ver si puedo hacer algo mas higienico Vamos a ver si llegamos a los 400 Si, tenemos 388 subs Ok, trae nuevas fórmulas Encontraron algo bueno en el almacen de Fafnil Como quizas una piedra de afilar X Vaya Nac